¿Sabías que podés combinar series y ejercicios y obtener los mismos resultados en menos tiempo que realizando las series tradicionales? A esto se lo conoce como superseries y no es más que el encadenamiento de dos series, de dos ejercicios, sin pausas entre ellos. Estas series pueden ser agonistas o antagonistas. Veamos ejemplos. Una superserie de agonistas podría ser la combinación de peso muerto con unos buenos días. En este caso el músculo objetivo será principalmente los isquiotibiales y glúteos, sin dejar de lado el componente estabilizador que cumplirán los electores espinales. Mientras que una superserie de antagonistas podría ser unas dominadas buscando trabajar la parte posterior del tren superior combinado con fondos buscando trabajar la parte anterior del tren superior. También existen las triseries que básicamente es muy parecido. Es el encadenamiento de, en vez de que sean dos, tres series de tres ejercicios diferentes. Un ejemplo sería la combinación de dominadas con peso muerto y fondos. Una triserie un poco asesina. Eso quiere decir que no lo incrementaría para un principiante. Ahora se estarán preguntando ¿Cómo sabe todo esto? Bueno, es porque estoy estudiando con Tech, la mayor universidad tecnológica del mundo. Se viene la parte del chivo. Pero quedate porque vas a ver una situación específica de cómo debería aplicarse estos métodos. Lo que tiene Tech es que te plantea una forma de estudiar diferente a la convencional y te hace pensar. Veamos. En este caso se plantea un escenario simulado de una persona que empezó a entrenarse muy poco. Dice, Tomás, joven de 22 años asiste a la sala de musculación del gimnasio hace aproximadamente tres meses. En el que entrena cuatro veces a la semana realizando un plan de entrenamiento de acondicionamiento general de fuerza. Sus dos objetivos son los siguientes. Le comenta al profesor que él quiere cambiar de objetivo en los próximos entrenamientos. Manteniendo sus cuatro estímulos a la semana, es decir entrenando cuatro veces a la semana, quiere comenzar a realizar un plan de entrenamiento destinado al desarrollo de la masa muscular. Veamos. Entonces, acá te pregunta. ¿Cuál crees que debería ser la sugerencia del profesor con respecto al planteo de Tomás? Seguir con el plan de acondicionamiento general de fuerza. Comenzar con un plan de hipertrofia en el cual se programarán los ejercicios y las cargas a utilizar en función de su nivel en este tipo de programa. Que comience a realizar clase de crofit. Buenísimo. O no agregar ningún estímulo más. Bueno. ¿Cuál elegirían ustedes entre todas estas? La más acorde sería comenzar con un plan de hipertrofia. Porque recordemos que venía de unos meses realizando la parte de acondicionamiento general de fuerza. En el cual se programarán los ejercicios y las cargas a utilizar en función de su nivel en este tipo de programa. Por ejemplo, acá podríamos aplicar una superserie en uno de los estímulos o varios estímulos que va a tener en la semana. Teniendo en cuenta el nivel en el que se encuentra la persona. Por supuesto, si es un principiante no vamos a poner el ejemplo que veíamos de dominada, peso muerto y fondo. Porque va a ser demasiado demandante para el poco tiempo que lleva entrenando. Está bueno. Y así te va planteando distintas situaciones en las que Tomás debería ir avanzando. Y lo bueno, aparte de esto, de tener el escenario simulado, es que los temas se presentan con videos. O sea, tenés un solo pdf, que obviamente siempre está bueno leer y tener de la mano la parte teórica. Pero tenés muchos temas multimedia, videos, video en focus, un video motivacional, un video resumen. Por eso, si querés estudiar algo nuevo y de manera 100% online, te dejo mi código de descuento del 35% en cualquier formación. Podés entrar a Tech y revisar todo lo que tiene para ofrecerte. O consultame mediante mensaje directo por Instagram. Y con gusto te voy a dar una mano.